Hola, qué tal queridos amigos. Por algún motivo que todavía desconozco, he venido al bosque, a uno de los bosques de Finlandia, el país donde vivo, a grabar este video. Pero no creo en las casualidades, creo que vine por algún motivo y tampoco creo que sea casual que tú en este momento estés mirando este video. Si no me conoces, soy Mariano, trabajo como asesor nutricional macrobiótico, me apasiona ayudar a las personas en su nutrición, me apasiona ayudarles a construir hábitos saludables para que tengan una vida mejor, para que sean más felices y para que este mundo sea un poco más bonito de lo que es. Mindfulness es una palabra del inglés y que si lo traducimos al español significa algo así como atención plena o atención consciente. Y la idea fundamental, lo que yo entiendo por mindfulness es la idea de estar presentes en la vida, de vivir la vida con más presencia, de hacer cada cosa que hacemos con presencia, estando presentes, sintiendo el ahora, el aquí y ahora, el presente. Ahora, en este momento, yo le estoy hablando a una cámara y te estoy hablando a ti y tú en este momento me estás escuchando. Estamos presentes en este mensaje. Eso es vivir con presencia, de alguna manera. Pero normalmente nos pasa, por lo menos a mí, que vivimos mucho tiempo en el pasado o mucho tiempo en el futuro y nos olvidamos de vivir en el ahora, en el presente. Muchas veces te habrá pasado que estás muy pendiente de los pensamientos relacionados con el pasado. Estás pensando en lo que hiciste la semana pasada, en lo que te dijo una persona la semana pasada, en lo que hiciste ayer, en lo que comiste hace dos días. Estamos pensando demasiado en el pasado y también estamos pensando mucho tiempo en el futuro. Estamos haciendo planes todo el tiempo del futuro. John Lennon decía que, algo así, no me acuerdo exactamente la frase, pero decía que el presente o la vida es eso que transcurre mientras nosotros hacemos planes de futuro. A veces nos olvidamos un poco de vivir en el presente pensando demasiado en el futuro, en hacer planes, en decir, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? O ¿qué voy a hacer dentro de un mes? ¿Dónde voy a ir de vacaciones? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Imaginando que desde el futuro van a venir un montón de soluciones a nuestros problemas y dándole demasiada importancia al futuro, pero nos olvidamos del presente. Esto no tendría ningún problema pensar en el pasado o en el futuro si no nos diera algún tipo de emociones negativas. Porque a veces está bien tener memoria de lo que ha pasado en la historia, por ejemplo, para que no vuelva a pasar, o tener una especie de guía o de objetivos en la vida, saber hacia dónde vamos, es necesario, ¿no? Y eso nos diferencia un poco del resto de los animales, que nosotros podemos recordar lo que pasó y podemos predecir el futuro para mejorar nuestra existencia. Pero, y bueno, y haciendo un inciso con esto, es muy importante los objetivos, hay que tener una lista de objetivos, hay que saber hacia dónde vamos, es importante. Yo tengo una lista de objetivos que leo cada mañana, apenas me levanto, y espero algún día hacer un video sobre la lista de objetivos, cómo crear una buena lista de objetivos, porque es importante saber para qué te despiertas cada día, qué es lo que vas a hacer ese día y hacia dónde vas en la vida, es muy importante. Pero eso no significa que estemos todo el día pensando en el futuro. Pero lo que te decía es que pasado y futuro están bien tenérnos en cuenta, pero el problema viene cuando empiezan a surgir emociones negativas que nos limitan mucho nuestra felicidad. Empezamos a pensar tanto en el pasado que empezamos a sentir rencor, por ejemplo, hacia otras personas por algo que nos dijeron. Vivimos en un pasado tóxico, ¿no? Una persona nos dijo algo negativo o tuvimos una mala experiencia con alguien o en una situación negativa, y estamos pegados a esa imagen, a ese recuerdo, sintiendo rencor, sintiéndonos mal por ese pasado. Y lo mismo con el futuro. El futuro genera ansiedad y genera miedo, porque estamos pensando en cosas que van a suceder, estamos viviendo con ansias, ¿no? Como mucha gente que espera mis videos de una semana a otra, y están con ansiedad a ver qué va a pasar la semana que viene. Es una broma. Pero lo que tenemos que saber es que cuando estamos demasiado pendientes en el futuro, esperando que vengan cosas buenas, que la vida nos traiga cosas buenas, o un viaje que vamos a hacer, podemos generar ansiedad en nuestra vida. Y lo mismo, también podemos generar miedo. Si vemos un futuro negro, si nos imaginamos que todo lo que va a suceder en el futuro va a ser negativo, y pobre de nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando esas cosas que tanto temo sucedan y se den? Estamos viviendo con demasiado miedo y con demasiada ansiedad. Entonces, a veces pensar demasiado en el pasado y demasiado en el futuro puede generar emociones muy negativas, y las emociones, como ya se sabe, generan toxicidad en la sangre, las emociones negativas. Las positivas generan una química buena, pero las negativas generan toxicidad en la sangre. Por eso decimos, no te hagas mala sangre, porque a veces pensamos demasiado en cosas malas y nos terminamos haciendo mala sangre. Esas son hormonas que se vuelcan en la sangre y generan a veces una sangre ácida y generan enfermedad. Nosotros podemos mejorar nuestra sangre a través de los alimentos, en gran medida, y por eso insisto tanto en mis videos y en mis recetas, y que mejoremos nuestra nutrición, que comamos de forma consciente. Pero también podemos afectar a nuestra sangre, impactar, influir en nuestra sangre con las emociones. Por eso, lo que nos trae el Mindfulness es una idea de vivir más en el presente, de estar más presentes. Si nosotros nos vamos a dar un paseo, estar conscientes de ese momento, de ese presente. Estar viendo lo que estamos, o sea, estar conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer algo, por ejemplo a mí, no me agrada demasiado tener que recoger la cocina o limpiar la cocina después de cocinar, no es una de las cosas que más me gusten, pero cuando la hago, intento vivirlas con máxima alegría, estando presente. Entonces, recojo los platos, o limpio los platos, o hago lo que tenga que hacer en la cocina, acomodar las cosas, guardar las cosas limpias, con máxima presencia. Me concentro en toda la vajilla, en el material de la cocina, lo miro, lo observo, veo cómo es, lo trato con cariño, intento que no se rompa nada, no hacer demasiado ruido, recoger las cosas con tranquilidad, estar presente, incluso canto alguna canción, o tarareo alguna melodía, para estar presente, para hacerlo con felicidad. Intento irradiar felicidad, energía positiva, en ese lugar de mi casa, en la cocina, mientras estoy recogiendo, como si cada una de las cosas que formaran parte de mi cocina, y que me permiten a mí, crear grandes recetas, que permiten una gran salud, como si todas esas cosas, de alguna manera, estuvieran sintiendo mi energía. Y eso es lo que intento hacer con cada cosa, que tengo que hacer, pero lo hago desde el presente, desde la conciencia. Lo mismo cuando, por ejemplo, nos vamos a duchar. Muchas veces nos duchamos sin pensar en lo que estamos haciendo, y después nos damos cuenta de que nos hemos duchado con nuestro jefe, o con nuestra ex mujer, o con nuestro gran enemigo, o nos duchábamos mientras hacíamos el mejor gol de la historia del fútbol, mejor que los de Messi, o de Maradona, o de los que sean, porque nos damos cuenta que estuvimos pensando en otra cosa, y nos olvidamos de estar en el presente, de sentir nuestro cuerpo, de sentir ese privilegio de un agua caliente que nos relaja, que nos gusta, o un agua fría si queremos activación, pero sentir ese privilegio que tenemos de ducharnos, de que no todos los seres humanos lo tienen, y nosotros a veces lo pasamos por alto. O, por ejemplo, con la comida, muchas veces decimos otra vez arroz integral, macrobiótico, o decimos otra vez mamá, otra vez cariño, el que te haga la comida, decimos otra vez esto, o lo pensamos, y a veces decíamos otras comidas, o yo qué sé, o no estamos, o vamos a comer con una energía negativa, o pensando en lo que me pasó durante todo el día, o pensando en lo que tengo que hacer, siempre pasado y futuro, y nos olvidamos de pensar y de estar presentes en esa comida, sin la televisión, estar presente en lo que estamos comiendo, en cada respiración, en la masticación, en todas las veces que voy a masticar ese alimento para potenciar su energía, para tener una mejor digestión, para tener más energía, más salud. Nos olvidamos a veces de sentir las texturas de los alimentos, de sentir, de ver los colores, de sentir los diferentes sabores, el picante, el dulce, el amargo, el salado, lo que sea, porque no estamos presentes en lo que estamos haciendo. Y comer es un privilegio. Hay muchas personas que no tienen la suerte de comer como nosotros todos los días. Yo en mi caso soy un privilegiado, soy un agradecido a la vida. Vivo la vida con una gratitud infinita porque cada vez que me siento a la mesa digo, esta comida la pude cocinar yo mismo, pude darle mi propia energía. son alimentos orgánicos, son alimentos orgánicos, es un plato macrobiótico, es algo saludable, estoy comiendo cereales integrales con máxima energía. Es un privilegio que tengo y a veces nos olvidamos de ese privilegio de poder comer todos los días cuando nuestros abuelos o nuestros padres en algunos casos no tuvieron esa suerte de poder comer todos los días, de alimentarse bien. nosotros tenemos una gran suerte y muchas veces no la valoramos ¿por qué? Porque estamos en el pasado o estamos en el futuro. Y el Mindfulness nos trae esa idea de estar en el presente y es un entrenamiento. No se consigue la presencia de un día para otro. Todos tenemos la capacidad de estar más presentes pero hay que entrenarlo para estar aquí ahora y ser más conscientes de todas estas cosas cuando nos duchamos, cuando comemos y de alguna manera estar más felices estar más en armonía con la vida tenemos que practicar tenemos que entrenar esa presencia y hay algunos ejercicios bueno o la técnica fundamental es la meditación la meditación consiste bueno hay un montón de ejercicios de meditación que son muy útiles es la meditación es una herramienta que tiene miles de años y que permite estar más presente y tiene un montón de beneficios muy pronto quiero hacer un video sobre la meditación mostrarte un video básico con una meditación básica porque yo no soy un gran maestro de meditación hace 8 años que medito pero no soy un maestro de que lleve 40 o 50 años en la meditación intento profundizar pero todavía me queda mucho que mejorar pero me gustaría darte a hacer un video con una meditación básica para que veas como es una meditación y para que empieces a meditar todos los días yo medito todos los días todos los días intento meditar por lo menos media hora a veces me paso y estoy 50 minutos una hora pero mínimo mínimo media hora todos los días sin falta ningún día dejo de meditar creo que para ser grandes meditadores tenemos que meditar todos los días sin falta y eso nos va a permitir estar más conscientes en la vida es un entrenamiento a la conciencia entonces este ejercicio de meditar nos va a permitir estar más en el presente tener una conciencia de lo que está sucediendo en este momento presente estar entre los pensamientos y estar presentes además de practicarlo como en la meditación tiene que ser una actitud de vida tenemos que generar una tendencia una inercia diferente en nuestra vida nosotros nos movemos por nuestros hábitos nosotros pensamos que somos libres pero realmente son nuestros hábitos los que toman casi todas nuestras decisiones cuando nosotros pensamos en algo ya hay un hábito disparado que está llevando a cabo una acción sin prácticamente nuestro consentimiento esto es lo que intento transmitirle a las personas que estoy asesorando en mi consulta de que tenemos que construir hábitos saludables tenemos que intentar encarnar un montón de hábitos saludables ser un conjunto de hábitos saludables con patas que vaya por la vida porque estos hábitos saludables son los que nos van a potenciar y con respecto al mindfulness o la atención consciente tenemos que generar esa tendencia de siempre tener la atención consciente presente en nuestras vidas entonces se genera bastante o se potencia mucho con la meditación pero también tenemos que estar ser conscientes todos los días de que tenemos que ser conscientes puedes ponerte por ejemplo un papel en tu casa para que te acuerdes en todo momento de que tienes que vivir la vida con conciencia es una especie de meditación constante todo el día estar en meditación es muy difícil pero es apasionante intentarlo es muy bonito te hace sentir muy bien por eso por ejemplo te puedes poner un cartel en tu casa diciendo practica la atención consciente estate presente en este momento tú eres esto que está sucediendo ahora frases que te inspiren puedes poner una en el baño en el frigorífico en cualquier lugar de tu casa que te sirva para acordarte entonces cuando por ejemplo estés con alguien y des un abrazo des un abrazo con conciencia que sientas lo que estás haciendo cuando comas sientas que estás comiendo sientas ese momento presente disfrutes de la comida que no estén las noticias o la televisión dando vueltas y tú comiendo ansioso y todo lo que hagamos siempre hacerlo con conciencia pero esto es una inercia lo que te digo de los hábitos hay que generar esa inercia y esta estrategia de los papelitos quizá te funcione con las frases para intentar siempre ser conscientes de que tenemos que estar conscientes tenemos que intentar tener esa inercia ese hábito de todos los días acordarnos de que tenemos que vivir la vida con conciencia además de meditar para practicar esa conciencia profundizar la conciencia elevar la conciencia pero podría ser interesante esta estrategia porque lo peor que nos puede pasar y voy terminando el video es algo que nos pasa a todos y es que terminamos viviendo una vida muy superficialmente si nosotros nos dejamos llevar por el pasado y por el futuro terminamos como dormidos estamos viviendo pero realmente estamos en un plano como si estuviéramos dormidos con una conciencia muy baja y por ejemplo en lugar de estar con nuestros hijos de forma presente estamos con ellos y quizá estamos con el teléfono o estamos pensando en otra cosa o pensando en los proyectos y en las cosas que nos van a suceder o pensando en lo que me dijo una persona en el trabajo y me la llevo a mi casa y sigo pensando en lugar de estar con nuestros hijos con las personas que queremos y te digo hijos como pueden ser hermanos padres tíos amigos lo que sea muchas veces decimos que poco tiempo tengo para estar con mis hijos o con las personas que quiero pero cuando estamos con esa gente lo único que hacemos es estar pensando en otra cosa o cuando nos juntamos con un amigo a veces estamos más pendientes del teléfono que de nuestros amigos yo he visto mucha gente cuatro o cinco amigos en una cafetería cada uno en silencio con su teléfono es algo que me parece terrible porque si bien es cierto que el teléfono bueno no quiero entrar en este tema pero me parece terrible estar con tus amigos estar con gente que quieres estar en ese momento pero estar en otra parte es como una pérdida total de la conciencia del presente y por eso cuando esta pérdida de conciencia se produce de una forma habitual en tu vida que es una práctica habitual es una inercia es un hábito estar sin conciencia si estás con gente que quieres no estar con esa gente o si das un abrazo dar un abrazo sin sentirlo o como que te da igual o por ejemplo cuando yo que sé una persona te está hablando te está contando algo y tú estás pensando en otra cosa o estás pensando a ver qué le puedes decir para convencerlo de algo y te olvidas de escuchar lo que te están diciendo cuando perdemos eso es algo terrible por eso es importantísimo vivir con más conciencia y es difícil es difícil es algo que tenemos que practicar todos los días los grandes iluminados viven en conciencia plena el Buda era un iluminado Buda significa iluminado y era una persona que alcanzó esa conciencia máxima de entenderlo todo de vivir en el presente de una forma absoluta todo el tiempo pero es difícil muchas veces perdemos la conciencia como si nos diéramos un golpe un accidente que pierdes de repente la conciencia eso nos pasa todo el tiempo por eso este video espero que te sirva para generar esa para que tomes conciencia de que tenemos que tomar más conciencia de las cosas que nos pasan todos los días creo que al final el bosque nos está hablando a través de mí yo en este momento siento mucha energía y siento mucha felicidad tengo la certeza de que mucha gente va a ver este video y le va a inspirar y que a partir de ahora van a empezar a vivir de una forma más consciente y bueno espero que te sirva la idea la idea es que empecemos a vivir un poquito más conscientes dejar de pensar tanto en el pasado en el futuro centrar más en lo que tenemos aquí y ahora y siempre va a haber situaciones negativas en la vida va a haber situaciones que realmente no son negativas pero nosotros le ponemos la etiqueta de negativas siempre va a haber personas que no nos gusten o personas que nosotros pensamos que son negativas siempre eso va a existir pero nosotros siempre tenemos que intentar centrarnos en las cualidades positivas y potenciar las cualidades positivas siempre vamos a encontrar una razón para estar tristes por nuestro pasado o un motivo para tener ansiedad por un futuro que nunca llega pero que va a ser genial pero lo que tenemos que hacer creo que es centrarnos en las cosas buenas que nos están pasando en las cosas positivas tener una mente un poco más positiva porque es una cuestión de elección tú eliges tú puedes elegir qué quieres para tu vida si quieres centrarte en unos pensamientos tóxicos que se centran solo en el pasado o que viven en plena ansiedad del futuro o centrarte en este presente en este momento que tenemos en qué es lo que vamos a hacer yo ahora voy a apagar esta cámara me voy a dar un último paseo por el bosque a plena conciencia voy a disfrutar de este sol de Finlandia que tanto se echa de menos en invierno voy a disfrutarlo no me voy a plantear demasiadas cosas demasiadas otras cosas voy a estar presente voy a disfrutar de la naturaleza y tú lo mismo cuando apagues este video intenta ver cómo puedes vivir con más conciencia qué es lo que vas a hacer después de ver esto si todavía estás viendo esto y no me apagaste antes pero después que lo apagues qué es lo que vas a hacer y aquello que hagas hazlo con conciencia prueba haz la prueba si vas a cocinar o si vas a preparar la cena o si vas a trabajar o si tienes que seguir en tu trabajo lo que sea intenta vivirlo con máxima conciencia y máximo agradecimiento y poner tu atención total en lo que estás haciendo y todo te va a ir a salir mucho mejor las cosas te van a salir mejor si tu trabajo consiste en hacer algo en crear algo esa creación va a ser mucho mejor si vas a cocinar vas a ver que si cocinas con conciencia con felicidad si pones tu atención en la comida la comida va a salir más rica va a ser más terapéutica nosotros tenemos una capacidad enorme para para influir en los experimentos influir en lo que estamos haciendo con nuestros pensamientos simplemente poniendo atención en la comida la comida ya cambia su su estado cambia la materia es increíble el poder que tenemos en nuestra mente por eso mantengamos más conciencia y más presencia en las cosas que hacemos para que nuestro entorno nuestro el lugar donde vivimos cambie también nosotros cuando cambiamos cuando estamos más presentes lo que nos rodea cambia tenemos un gran poder pero es una cuestión de decisión como te decía antes es una cuestión de querer de hacer las cosas diferentes de vivir la vida con más conciencia si te gustó este video por favor te pido por favor compártelo en todos lados para que otras personas también empiecen a vivir con más conciencia y dale a me gusta dale a me gusta abajo del video y te dejo unos cuantos enlaces también abajo del video a otros videos que te puedan interesar a otras cosas que te pueden seguramente servir porque tienen relación con esto y bueno nada más nos vemos en el siguiente video y espero que esto te sirva y te deseo lo mejor realmente de todo corazón un saludo adiós y Gracias por ver el video.